7 alimentos que promueven la disbiosis intestinal Como ya hablamos en otros videos, la disbiosis intestinal es la alteración y la pérdida del equilibrio que existe en la variedad y en la composición de los microorganismos que forman parte de nuestra microbiota intestinal. Y la mayoría de los pacientes que llegan hoy en día al consultorio del nutricionista presentan algún grado de disbiosis intestinal y como nutricionistas es importante que sepamos tratar esta disbiosis intestinal, o sea que sepamos realizar una correcta modulación de la microbiota intestinal. Y el enfoque de la nutrición funcional te ayuda a poder modular la microbiota intestinal de tu paciente de manera correcta y también te puede ayudar a tornarte en un profesional totalmente seguro en diagnosticar y en tratar cualquier paciente que llega a tu consultor. Cuando el paciente presenta una disbiosis intestinal también hay un aumento de la permeabilidad intestinal. El paciente también puede presentar una sobreestimulación del sistema inmunológico y todo esto puede llevar a una inflamación crónica de bajo grado. Todo este cuadro está relacionado con diversas enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, la hipertensión, el síndrome metabólico, la diabetes e inclusive el cáncer y otras enfermedades autoinmunes. ¿Cuáles son los alimentos que favorecen este desequilibrio de la microbiota intestinal? Por un lado tenemos a los alimentos ultraprocesados que lastimosamente son la mayoría de los alimentos que podemos encontrar envasados en paquetes plásticos o también en paquetes de cartón y que la mayoría de nuestros pacientes consume en su día a día. Otros alimentos que también pueden favorecer al desequilibrio de la microbiota intestinal son las bebidas alcohólicas, el azúcar en exceso, todos aquellos alimentos que posean grasas trans y grasas saturadas, los aditivos alimentarios, los aditivos alimentarios como emulsionantes, colorantes, saborizantes, glutamato monosódico que lastimosamente sabemos que contienen la mayoría de los alimentos envasados, procesados y ultraprocesados. Los aceites refinados y oxidados también pueden causar un desequilibrio en la microbiota intestinal, así como los edulcorantes no calóricos, especialmente la sucralosa, el aspartame, el ciclamato monosódico y otros edulcorantes. Si la información te fue útil, puedes darle un me gusta a este video y de esa manera YouTube entiende que este es un contenido interesante para otros colegas nutricionistas. Aprovecha que estás por aquí e inscribite a nuestro canal donde todas las semanas compartimos información y contenido para nutricionistas.